muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy bien como viste en la miniatura hoy toca el turno de armar el mejor full city hace unos días te subí el mejor full real madrid actual presente como superamos los 500 me gusta en ese vídeo hoy toca el turno de armar otro full vamos a gastar muchas monedas tenemos 5000 millones de monedas y veremos si logramos armar el mejor full city actual llegaremos también en este vídeo a los 500 me gusta para armar otro full dejame los comentarios que otro equipo te gustaría ver en el canal y arrancamos por acá a armar este full city con cartas como en el caso de halan tenemos a bernardo silva también tenemos a kevin de brin recordar que si te gusta este tipo de contenido te invito a que reviente ese botón de me gusta a que te suscribas al canal si no lo estás y que también actives la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo en la portería lo tenemos a ederson que lo sacamos totalmente gratis cartaza 117 mejorado al máximo refuerzo de reflejos una carta muy pero muy buena la de ederson que lo tenemos por acá otro que también no tuvimos que pagar monedas en el caso de kevin de brin última y tot 120 en gerrele refuerzo de visión 5 de pierna mala 5 de skill cartas en el medio campo para este full city muy chetado en el caso de kevin de brin otra de las cartas muy buenas que tenemos en el team es bernardo silva extremo derecho 182 en ritmo 4 pierna mala 5 de skill refuerzo de control de control de valor 190 en regate que sería lo mejor de esta carta así que tenemos un extremo que regatea muy pero muy bien quizás los números no están tampoco tan altos pero a la hora de utilizarlo sinceramente se nota una carta muy pero muy buena a la hora de regatear y en la delantera tenemos al mejor delantero para mí hoy en día si buscamos un delantero muy chetado es early halen 120 rango número 34 pierna mala 4 de skill refuerzo de finalización para este halen que es un delantero súper chetado pero para este full real mejor dicho para este full city necesitamos más fichajes ya tenemos a ederson ya tenemos por ahí a berrardo silva y bueno en el caso de kevin de brin tenemos un mc bueno gundogan se fue al barcelona y tampoco no tengo la opción de 110 ya ya touré no entraría y ojo que el city acaba de fichar hace muy poco la carta de kovacit que es 107 pero es grl muy baja así que vamos a tener que ir por dos jugadores muy chetados tenemos a stones y también a rodri uno de 115 otro de 113 que vale unos 382 millones de monedas la carta de stones y vamos a ofertar por el ojo a este ms de 5 de pierre mala 4 de skill buenos números en velocidad también en defensa y en físico así que tenemos una carta muy buena para poner en esta posición y su refuerzo no está nada mal alto en ataque alto en defensa prácticamente se lo puede utilizar como ms de como mc y también como defensor central otra de las cartas rodri el que logró llevarse esa champions con ese gol que metió para ganarle al city otra cartaza 4 de pierna mala 3 de skill así que vamos a pagar lo que vale la carta de rodri veremos si se termina comprando por mil 360 millones de monedas una barbaridad lo que pagamos por esta cartaza vamos con el lateral derecho otro también de la champions por este lado tenemos a walker que viene con el refuerzo de ritmo 114 en gerral y para walker 5 de pierna mala 4 de skill muy buen lateral de los mejores que vas a encontrar en el mercado aunque su precio es muy alto en la defensa rubén días 114 que en el mercado vale unos 513 millones es lento este rubén días le falta ritmo pero tiene muy buenos números en defensa para acompañar a stones también tenemos la carta de la porte 113 por acá que es de lo mejor que vamos a encontrar en esta posición del city así que lo vamos a fichar por 313 millones de monedas por acá oferte por dos así que cancelamos uno y dejamos al de 313 ojo que lateral izquierdo no tenemos aparece por ahí la carta de yo a cancelo que vuelve al city pero creo que acá vamos a utilizar la carta de a que que es muy buena en esta posición y ha visto mucho full city que lo utilizan como lateral izquierdo y de extremo izquierdo aparece la carta de foden podríamos poner quizás a grillich pero foden tiene mejor grl y por ese motivo lo vamos a meter en el team 4 de pierna mala para esta carta y ojo que ya hemos hecho varios fichajes falta rodri por ahí que se termine de comprar dos mil millones de monedas invertidos en estos cinco jugadores stones walker y de poquito vamos a ir armando el team por acá de extremo izquierdo como tengo diciendo ponemos la carta de foden porque es 112 es lo mejor que vamos a encontrar en el mercado si buscamos del full city también rubén días por este lado en la defensa otro que también va a entrar al team por acá tenemos la carta de walker ojo a este walker que es un lateral muy pero me bueno lo vamos a utilizar sacamos a flimpón chao flimpón porque también a futuro veremos si llega la carta de cafú también entra a que faltan dos fichajes tan solo falta la carta de rodri y veremos si se termina comprando porque complicado fue comprar a ese rodri y de a poco vamos terminando este full city ponemos a stones por acá sacamos a bellingham que también entraba en el full real madrid y así queda el equipo hemos comprado lo que faltaba la aporte hemos comprado también a rodri y también hemos mejorado cartas como en el caso de foden lo subí al rango número 30 una cartaza la de foden muy buenos números sinceramente la carta es aceptable pero hay que ser sinceros no es el mejor extremo del fifa tiene números muy buenos pero le falta le falta en esta posición también otro que mejorado rodrik 120 en grl rango número 30 refuerzo de intersecciones miremos el ritmo muy buen ritmo para rodri también el tiro es bastante decente y la defensa 178 es una verdadera locura muy buen mcd que seguramente va a aportar mucho al team una carta que veremos si es un mcd que recupera muchos balones y crea juego así que por acá lo tenemos a rodri 120 en grl también hay stones que lo metemos por acá en el team ojo que no mejoré todas las cartas porque si no los puntos de transferencia no iban a alcanzar en la defensa traté de mejorar al aporte porque era muy lento y si sigue siendo lento pero está bien con los números defensivos 192 179 en físico para este la aporte que viene con el refuerzo de fuerza alto en defensa y un metro 91 así que carta interesante compré los jugadores que están machetados del city tal vez podría haber puesto la carta de yaya touré pero este es un full city actual yo creo que la aporte rubén díaz rodrig son jugadores que vienen muy bien para armar este equipazo 133 para rubén díaz en ritmo 200 llega a alcanzar en defensa y también un físico bastante decente como vemos tenemos una defensa bastante lenta rubén díaz no es de los más rápidos y en el caso del aporte tampoco podríamos quizás poner de defensa central aquí y también por acá walker mejorarlos pero como te vengo diciendo los puntos de transferencia no hubieran alcanzado pero cuidado con este full city que queda picado queda mucho estado vamos a cambiar la formación porque tenemos a rodrig y también tenemos a stones que son mcd así que vamos a poner la formación con dos mcd y con un mc esta formación viene muy bien para el full city mejor por acá y ahora si tenemos equipazo un equipo que tenemos que probarlo en el cara ver su cara para ver qué tal no fue pero antes dejame decirte que te quiero invitar a que te suscribas al canal estamos muy cerquita de llegar a los 80 mil suscriptores y que los invito a que se suscriban que es totalmente gratis un partido en el cual realmente el full city la rompió tanto en defensa tanto en el medio campo y como en la delantera por acá logramos recuperar balón con a que que marcaba muy bien tratamos de hacer alguna jugadita el partido que no iba también no iba fluido tratamos por ahí hacíamos algo pero la jugada que se ensuciaba pero recuperamos rapidísimo por acá que viene bien para jalan este para poder y ojo lo que iba a hacer foden porque fue de empezaba a regatear por acá por allá asistíamos para rodrig este para stone que llegado con esos cinco de plaza mala para abrir el marcador y ponernos 1 a 0 golazo de stones muy buena msd y ojo que rival trataba por arriba en el córner no logramos despejar bien salía jalan a la marca jalan que no podía pero si bien para la defensa rápido por acá salíamos con foden que estaba complicado regatear un partido muy pero muy tosco por momentos en lo cual el rival marcada con muchas entradas agresivas y se ponía muy pero muy difícil hacer alguna que otra jugada pero a pesar de todo logramos combinar entre foden y kevin de brin y de esa manera poníamos el 2 a 0 un pool city que estaba destrozando al rival prácticamente sin dejarlo jugar y encima ya ganan 2 a 0 en el primer tiempo arranque del segundo tiempo por acá bernardo silva que combinaba para estos este para rodrig este para foden y ojo que fue le pegaba desde afuera y 3 a 0 en la primera jugada que hacíamos del segundo tiempo y ya poníamos el tercero partido totalmente liquidado pero teníamos tiempo para más porque el rival que trataba el juego marcamos con kevin de brin salió por acá roberto carlos que intersectaba el valor el rival que armaba la jugada con benzema estaba muy bien parado el aporte que lograba salir a pesar de ser una defensa lenta estábamos muy bien ubicados por acá jalan que buscaba la asistencia pase para foden foden que se iba contra la marca del defensa buena jugada y ojo que el pase no salía y la jugada que no terminaba en nada primera contra en la cual no logramos quizás terminar en gol ojo que este rival nuevamente trataba muy bien para la defensa a que sólido rodrig para foden este para es jalan jalan para kevin de brin kevin para stones este cabría juego para bernardo silva que se giraba armábamos nuevamente la jugada reiniciamos un poquito el partido por acá stones para kevin de brin que luego asistía jalan y si 4 a 0 en este partido y nos íbamos a llevar la victoria con el full city un equipo que realmente la rompió dejame en los comentarios que otro full te gustaría ver a futuro si llegamos a los 500 me gusta vamos a armar otro equipazo cartas como rubén díaz muy pero muy lento es bueno pero sinceramente no te lo voy a recomendar ni al aporte porque son dos cartas que son buenos en el mano a mano pero en velocidad pierden bastante así que gente nada más pero y si te gustó el vídeo te invito a que reviente ese botón de me gusta y que me apoyes con esa suscripción que es totalmente gratis y veremos si llegamos a los 80 mil suscriptores gente los invito a que apoyen el contenido nos estamos viendo hasta la próxima